hola preciosas pues bienvenidos a otro vídeo más pues aquí ya le estamos aquí este avanzando con la mariposa ya es que yo les había dicho en el primer vídeo de que nuestra camarógrafo quería cuatro mariposas pero que creen que no van a caber solo van a caber dos mariposas grandes y ya voy a ver qué le voy a poner alrededor porque no caben ya no no dan los puntos entonces para ahí para la suscriptora también que me pidió que cuando estuviéramos siendo la mariposa que si se lo podíamos poner en un bastidor pues mira preciosa pues yo como les he dicho yo no acostumbro a ponerlo en bastidor porque siento que me estorba mucho y siento que no avanzó pero para complacerla aquí pues así es como lo estamos haciendo y así es como ya voy mira preciosas pues aquí le estoy poniendo ya lo que es estas manchitas que traen las alitas que está es lo blanquito están aquí no se ven ahorita muy bien porque este pues es blanco y ya ya se ve cuando ya está así entonces pues si ya le estoy poniendo ahorita aquí este este cuadrito que va a tener la manchita en las alitas de la mariposa pues así es mis hermosas como voy bordando su servieta de nuestra camarógrafa no preciosas pues aquí estoy terminando de formar parte del cuerpecito de una mini mariposas porque como les platiqué nuestra camarógrafa quería cuatro mariposas pero las dos grandes no me las cuatro grandes no vieron entonces les tuve que hacer dos grandes y dos minis entonces aquí estoy ya terminando de hacerlo primero del centrito de la mariposita forma su cuerpecito y pues aquí preciosas ya estamos este aquí terminando con las alitas de la mariposa chiquita minis nos va a quedar como ésta este esta no la saqué de ningún gráfico esta la tengo en el cuaderno y así es como voy y está también este es diferente tela no es como la la otra tela que que bordo seguido está tienen los puntitos más grandes los cuadritos más grandes es suave está suave pero es diferente tela me di cuenta que no es la misma porque las crucecitas me salieron muy grandotas y este y me di cuenta que no esté no es la misma la misma tela pero si está suavecita y eso es lo que a mí me gusta que las telas estén suavecitas porque las puedes manejar mejor que las telas tiesas mira preciosas pues aquí estoy terminando ya lo que es rellenar todo lo que son las alitas de la mini mariposa porque pues como ya les dije no me no cupo los las cuatro mariposas grandes iguales entonces pues les tuve que buscar el modo como quedara contenta la camarógrafa para hacerle sus cuatro mariposas que quería entonces les hice una mariposa mamá y una mariposa bebé es lo que le hice y entonces ya si me está quedando y también ya estoy terminando con la grequita aquí le estoy poniendo la grequita ya para que quede lista la servieta bueno mis preciosas pues aquí ya estoy terminando con esta grequita que le pusimos aquí a las mariposas estoy terminando la servieta pues preciosas muy atentas por ahí porque ya el viernes yo voy a dar a conocer quién son las ganadoras acuérdense que va a haber tres ganadoras pero lo voy a hacer de esta forma el primer premio o sea la primera ganadora o sea el primer lugar se lo voy a mandar en estos días el segundo lugar se lo voy a mandar a finales de este mes y el tercer lugar se lo voy a estar mandando primeramente Dios la primera quincena de junio por qué motivo pues para juntar el dinerito de podérselos mandar porque pues como ustedes saben nuestro canalito es chiquito o sea todavía no da como que para que sea así que mucho dinero y no sabemos de dónde será la ganadora bueno pues aquí hemos terminado mira así nos ha quedado la mini servietita que quería nuestra camarógrafa entonces pues yo creo que queda contenta con sus cuatro mariposas quería cuatro mariposas de este tamaño pero no caben porque son grandes ya quedarían muy este o sea casi al ras bien pegaditas y no quedaban entonces pues lo que busqué es hacer ponerle así dos mariposas grandes y dos mariposas chiquitas pero quedó muy bonito y este su puntilla pues como les dije es de un unos patitos un patito para allá para acá entonces pues así quedó ahí nomás vamos a lavar y pues acá pues ya está este la servieta y creo que se acuerdan que son dos servietas y un par de fundas para almohadas son los que se van a ir no los tengo aquí pero pues ya este el viernes pues ya se los voy a mostrar este las fundas y la servieta pues ya también en un video lo había dicho también no lo tengo aquí pero ya se van a ir entonces si están de acuerdo como les dije el primer lugar se va en estos días segundo lugar a finales de mayo tercer lugar en la primera quincena de junio si están de acuerdo déjenme en los comentarios y yo ya el viernes yo ya voy a decir quién son las ganadoras ya estoy revisando el canal estoy revisando desde todo desde cuándo me siguen entonces este pues ahí me voy a dar la tarea de este entre hoy y mañana de estar revisando y ya yo el viernes ya digo quién es la ganadora bueno preciosas pues esto ha sido todo por hoy y pues nos estamos viendo en un próximo video ahorita ya nuestra camarógrafo se los va a pasar despacito para que lo aprecien y pues nos vemos en otro próximo video cuídense mucho preciosas adiós gracias 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 por ver el video.